¿Y por ejemplo esa harina cuánto es? ¿En kilo? ¿Medio kilo? ¿Para cuándo es panada? ¿Y para amar 100? ¿Sin empanada? Bueno, sí. ¿Y con la grasa la desvestiste ahí en la olla? Claro, en la olla, es decir, ahí está el costo de nivel. Sí, ya no, no, pero estoy acá, ya sé, ya vi. Contame. Para esta, para la masa, tiene que poner la harina en el medio, la harina así. Y ahí le ponen la grasa derretida. La grasa esta, la grasa la derretida, la ponen ahí en el medio, porque mejor es mejor la que se va a poner en el bosque. Y aquí le pones ya el agua limpia con sal. O sea, muera. Con sal. Y el sal, cuando le pasa, me gusta la masa, y ahí va allá y empieza a amasar. Porque ahí se trae ya para la masa empanada, la masa para empanada. Claro. Listo. Y ya va teniendo, la preparaste bien. No existe... Así los bollitos, así los bollitos para hacer la... La plaza es esta más. Es que es tirada. Sí. Es que es tirada, ya está para mi ventana. Claro. No lo vamos a hacer más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.